Por amor Por amor Voy a morir Al saber que no me quieres Que nada sientes por mi Tío de ti enamorado No cuesta el delirio Te quisiera ser el viento Para siempre estar contigo Tío de ti enamorado No cuesta el delirio Te quisiera ser el viento Para siempre estar contigo Canta, canta rocolita Acompaña mi dolor Que no sé de dónde vengo Que no sé a dónde voy Canta, canta rocolita Acompaña mi dolor Sírvame otro compañero Compañena por favor Sírvame otro compañero Compañena por favor Canta, canta rocolita Acompaña mi dolor Acompaña mi dolor Sírvame otro compañero 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 Gracias por ver el video